En el día de ayer tuvimos un incremento importante de casos, son 328 positivos que si ustedes tienen en comparación de lo que veníamos anteriormente, en los días anteriores hemos tenido un incremento importante en lo que nos está haciendo pensar o haciendo una proyección que de esto continuar, de esta manera podríamos ascender a 1.000 o 1.500 activos. Esto hace necesaria la toma de medidas a los fines de mitigar la situación, como así también resguardar al sistema de salud para que esté en condiciones de prestar atención a toda la población. Esto también se está viendo con mayor énfasis en el interior. Hace un momento hemos estado conectados con la gente del área programática 5, el departamento Pomán. En la ciudad de Pomán tenemos un incremento de casos, 132 casos, con más de 600 personas aisladas. Entonces, hace necesario, como digo, y les reitero, la necesidad de llevar el mensaje a la población, de insistir con los cuidados individuales y las otras medidas que les va a comentar el ministro de Seguridad. En el hospital Malbrán también hemos tenido un incremento de internación. En este momento tenemos 17 personas y estamos esperando la derivación de pacientes con factores de riesgo, con comorbilidad, que son derivados del interior. De esos pacientes están en la unidad de terapia intensiva cinco pacientes, dos de los cuales están respirados y no tenían vacuna. El resto de pacientes están en el sector de UCI, en cuidados intermedios, y el resto en el sector de Leves, pero como también vemos, está produciéndose un incremento de la internación. Bueno, en virtud de lo expuesto por la doctora Ávila, claramente estamos ante una situación muy preocupante en la provincia de Catamarca. Esto impone la necesidad de tomar medidas que apunten a la prevención. A ver si podemos frenar el crecimiento de casos exponenciales que se están evidenciando en todo el territorio catamarqueño. Y es por eso que se han tomado las siguientes medidas. En primer lugar, se emitió un decreto que va a regir a partir de las cero horas esta noche, por el cual se suspenden todos los eventos masivos, entendidos por tales, por aquellos que tienen más de 300 personas, tanto en espacios cerrados como abiertos, incluyendo discotecas, festivales, fincas, donde se realizan actividades bailables, etc. Además, se ha decidido imponer algunas restricciones a actividades como los bares y salones de fiesta. En ambos casos, el cierre va a ser a las 3 de la mañana. La circulación en general va a ser a partir de las 3 de la mañana, va a estar prohibido hasta las 6. Y en el caso concreto de los bares, el aforo va a ser en espacios cerrados hasta el 70% y en espacios abiertos va a estar habilitado en su totalidad, de acuerdo a la habilitación comercial que tengan. Y en el caso de los salones de fiesta, el aforo va a ser de 50% en espacios cerrados, 70% en espacios abiertos, hasta un máximo de 200 personas. Así que son las medidas que hemos decidido tomar por ahora. Es en estos espacios donde se generan mayores posibilidades de contagio. Y hemos tratado de preservar la mayor cantidad de actividades industriales para que, bueno, podamos seguir la gran mayoría de los catamarqueños teniendo una vida cuidada, pero lo más... Así que, bueno, también el Estado provincial ha decidido, también en conjunto con los municipios, asistir, que ya seguramente lo va a comentar el Ministro de Desarrollo Social, brindar asistencia a aquellas personas aisladas que no puedan contar con los elementos... ¿Por cuántos días? Es a partir de esta noche y hasta el 9 de enero, inclusive. Buen día para todas y todos. Sí, como dijo el Ministro Aguirre y la doctora Ávila, se toman esta serie de medidas para tratar de moligerar la situación, el incremento de casos que estamos viviendo y cómo eso afecta la normal vida y desarrollo y desempeño de las y los catamarqueños. En nuestro caso, en el Ministerio de Desarrollo Social, vamos a coordinar las acciones pertinentes con los municipios y con las delegaciones que dependen de nuestra órbita para asistir a la población que se encuentre aislada, como ya lo hemos hecho en otro pasaje de la pandemia. Y, bueno, exhortamos a la población a que tome y siga tomando los recaudos pertinentes y también resaltamos el trabajo de nuestro gobernador. Desde primera hora de la mañana está pendiente de la situación y nos alienta a nosotros a tomar las medidas necesarias en cada caso y en cada área que sean mejores para tratar de salirlo prontamente de esta situación, como dijo el doctor Aguirre, sin interrumpir en la medida de lo posible el crecimiento de la economía. ¿Cuál va a ser la asistencia de su ministerio? Nosotros vamos a asistir con módulos alimentarios. En el caso de POMAN, que tuvo un incremento sustancial de casos, ya hemos hecho la asistencia durante el día de hoy y vamos a seguir manteniendo reuniones con los demás intendentes y con las delegaciones para ir evaluando en cada caso donde haya un importante incremento de casos. Nosotros atentos para dar esa solución, esa respuesta a las de los catamarqueños. La circulación general inicia, digamos, es de cero hasta tres de la mañana. Así que bueno, esa es la primera restricción general. Después, en lo que son eventos masivos, considerados estos más de 300 personas en espacios cerrados y abiertos, incluyendo discotecas, boliches, festivales, etcétera, también van a estar sus propios. Y en el caso de los bares y salones de fiesta, van a poder abrir hasta las 3 de la mañana. En los bares, el aforo es el 70% en espacios cerrados y en los espacios abiertos van a poder tener su máximo, digamos, capacidad, de acuerdo a la habilitación municipal que tengan. Y en el caso de los salones de fiesta, el aforo va a ser 50% en espacios cerrados, 70% en espacios cerrados al aire libre, hasta un máximo de 200 personas. ¡Suscríbete al canal!